Ahora pasemos a la Junta Central Electoral porque delegados de distintos partidos políticos se reúnen con el ya nuevo designado encargado de la Dirección de Informática. Daya Sena nos acompaña en vivo. Hola, Daya. Buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hoy, como bien adelantabas, hace aproximadamente una hora que los delegados políticos de las diversas organizaciones partidarias que participarán en las futuras elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana este próximo 5 de julio se encuentran reunidos precisamente con el nuevo director de Informática, Johnny Marcelo Rivera, quien precisamente el día de ayer fue seleccionado por el Pleno de la Junta Central Electoral luego de una unanimidad de selección también por parte de los mismos partidos políticos incluyendo las organizaciones opositoras quienes precisamente era lo que pedía una reestructuración de todo el Departamento de Informática. Debemos resaltar que Johnny Rivera era, funcionaba o fungía hace tan solo unas semanas como subdirector de Informática. Hasta el momento se estarían ya debatiendo y haciendo los planteamientos conjuntos sobre todo lo que ha tenido que ver con el proceso del voto en el exterior. Resaltar que según también el director de Elecciones, Mario Núñez todavía no ha confirmado o entregado la confirmación Italia de poder participar o donde se podrían llevar a cabo los comicios allá en ese país justamente. Todos los detalles sobre el proceso electoral y el sistema, también los escáneres estarían dando de parte del nuevo director de Informática, quien hasta las últimas semanas luego de la sustitución del director de Informática tras los fallidos comicios de febrero, era quien había tomado las riendas de este departamento. Además de esto, debemos resaltar que anda circulando una información sobre una denuncia que justamente ayer realizaba el Partido de la Liberación Dominicana sobre la esposa, precisamente de Yamil Abreu, quien era un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y que también fuía como primera vocal de una de las juntas electorales del Padre Las Casas en Azoa. Precisamente el comunicado que anda circulando en redes sociales destaca de que la junta electoral habría ya suspendido a esta señora, la esposa de Yamil Abreu, y había nombrado a otra persona como primer vocal de esa junta electoral debido a que en los últimos días, por la condición de su esposo, no se había presentado a la junta. Y además de esto, habría notificado vía telefónica a Recursos Humanos de que ésta iba a solicitar una licencia. Hasta el momento, desde esta junta central electoral no nos han confirmado la veracidad del documento, sin embargo, nos fue suministrada una fuente extraoficial. Además de esto, debemos recordar que ya sería a partir de mañana, viernes 19 de junio, cuando sea la última fecha, hasta las 12 de la medianoche, cuando los partidos políticos entreguen los informes de ingresos y gastos de los candidatos a la presidencia, que sería un total de seis, entre los cuales los principales serían la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana, el PNBC y también el PDI, entre otros. Ese es el panorama que hasta el momento se mantiene en la junta central electoral. Ya sería más adelante cuando les lleve ya todos los detalles ultimados, así como las versiones de los delegados políticos, quienes estuvieron reuniéndose con el director de informática. De esta forma, yo retorno con ustedes.